La candidata de Morena a la Alcaldía de Acapulco, Avelina López Rodríguez, aseguró que trabajará en las gestiones necesarias para incrementar el presupuesto al sector campesino. Al recorrer la comunidad de la estación, la morenista dijo que durante su administración recibió la Dirección de Desarrollo Rural con un presupuesto de 26 millones de pesos y que lo incrementó hasta los 80 millones de pesos. En ese sentido, sostuvo que continuará en la búsqueda de las estrategias necesarias para brindar las condiciones para el sector campesino. López Rodríguez manifestó sentirse emocionado de visitar las comunidades, pues mencionó que le recuerda a sus orígenes. Por eso a mí me da mucho gusto venir a las zonas, a las comunidades, porque es mi origen. Jamás me he arreglado de mis orígenes. Ante los pobladores de la zona, recordó que se lograron pagar 500 millones de pesos en deudas históricas a través de una política de honestidad y austeridad. Avelina se comprometió con dejar un municipio con cero deudas, así como de mejorar el alumbrado público de la estación y el de todos los lugares que lo requieran. Por lo anterior, la candidata solicitó la confianza de la población para asegurar la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación en las votaciones del 2 de junio. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.